¡Viva el pueblo del pueblo! El Roboto empeñó sus pantalones ¡Giria! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga, Rola! ¡Aplausos! ¡Nice, nice! ¡Gaby! ¡Eso es el palet! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! 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 ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Venga, amigos, un aplauso! ¡Tres, dos, uno!